El puerto de Valparaíso con un vete totalmente, como tú lo decías, una acción redonda. Partimos en el cuento quemero, estamos lejos barrios, pero antes de irnos con lo que pasa en esta hora de almuerzo, pasadas las 14 horas, vamos a ir a revisar lo que pasó justamente en la jornada de este sábado 17 de septiembre en el puerto de Valparaíso. Partimos con una fogata del pescador, un evento tradicional que se desarrolla hace bastantes años en la caleta El Membrillo. Llegamos tempranito a eso de las 17 horas para saber la previa de esta tradicional fogata, lo que ocurría. Como ustedes pueden ver, la gente se... estaba muy calificada ante estos campos. A pesar de que la mesura también ha durado todo el septiembre, la gente de todas maneras lo pudo disfrutar porque los pescadores artesanales se pertenecen miles de estas melusas. Disfrutaron por solo módicos 2.000 pesos, un precio sumamente conveniente a poder atirar este pescado que iba incluido con un pancito y también, por supuesto, con una estable copita de vino. Tenemos cuñas, tenemos informaciones, tenemos testimonio, mejor dicho, de lo que pasó justamente en esta fogata del pescador, de los organizadores, de los pescadores artesanales sumamente contentos con lo que estaba pasando y también tenemos a quienes fueron a este lugar, disfrutaron, por supuesto, de este pescado frito, esta fogata del pescador. Pasemos a revisar esos testimonios. En la Calembrilla, en este momento, tenemos más de tres personas y esperamos un número de pescadores que perdure por muchos años más. Después de la fogata del pescador, nos fuimos directamente a las 22.30 a los Juegos Artificiales que fueron en conmemoración de un nuevo aniversario de Valparaíso y también de los 206 años, el aniversario que cumple nuestro país. Mucha gente reunida, una postal muy parecida a lo que ocurre también para el Año Nuevo. Miles de personas en el Muelle Prado fue lo que pudimos contactar con estos Juegos Artificiales que se duraron. Y mucha tradición. Lo que la lleva hasta ahora es el terremoto. Este especial brebaje hace florecer en algunos la chilenidad. Se venden como pan caliente, pero ¿quieres saber qué tienen de especial? Vea. Nosotros le llamo Ron y Boca. Un poquito de caso. No, 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 no. Espero que lo marquen que hay aquí en la Pampilla. El terremoto, ahí va. Claro que la chicha no se queda atrás. Siempre hay gente que la prefiere. La chicha, el terremoto es un sacrilegio alpibeño. La chicha. La chicha es lo mejor que el terremoto. A los pequeños se quedan sin probar esta especial delicia. Un poco de helado, granadina y ese ingrediente especial permite que grandes y pequeños disfruten. Y no ha ido muy bien con los terremotos infantiles. Sí. Es nuevo, sí. Pero el ena que la Pampilla se reduce solo al terremoto. Cuando cae la noche, el estáculo se gana toda la atención. Y eso se apuesta en el nada para deleitarse con la música García. Espectacular sonido y lluvia. Fabuloso. Después de tanto tiempo que no venía por el terremoto de Coquimbo. Espectacular. Muy bien. Excelente. Muy bueno. Es lo mejor. Lo mejor que hay. Es muy bueno. Es ya como la cuarta vez que estamos acá en Coquimbo. En el día de la inauguración.